Otra información que tenemos, es ya una información rápida, es que en el Centro Educativo Julián Javier hay unas denuncias, por ahí están las imágenes, Miguel, que la pueden ir poniendo, Luis Miguel Ceballos, que hay unas denuncias de que la comida del Liceo Julián Javier están llegando en mal estado, y nuestro corresponsal, Yurel de Jesús, se trasladó al centro, donde habló con el director de este centro, y él nos aclara la situación de cómo está el desayuno escolar y la comida allá en ese centro. Vamos a escuchar al director del centro, Julián Javier, quien, sí, pero según dicen, según dicen que aparentemente como que los fines de semana, según hablan personas que nos llamaron, o sea, no podemos decir quiénes son, pero las personas que nos dan la información, pero según dicen es que los fines de semana, esa comida que quedan, entonces la dejan para el lunes, según informaciones, no podemos, pero el director del centro aclara esta situación. Vamos a escucharlo. Hola, director de este centro, Julián Javier. Hasta donde tengo entendido, hay inconformidad por parte de los estudiantes por el almuerzo, pero eso es algo natural porque ya lo he investigado, la adolescencia, ellos a veces hasta en el lugar, no quieren a veces un día, entonces, o sea, ya entendimos que eso es natural. Muy bien. Ahora bien, alimento en mar estado. Yo vengo y no verifico alimento en mar estado. Se han originado, por ejemplo, rumores que a veces le echan levadura o lo que sea el alimento, me han llegado a mí denuncias. Bien, si alguien guarda un plato de comida, arroz, mangú, azopado, tres, cuatro días, no podemos pensar que a los cuatro días usted va a destapar y lo va a encontrar. Esa no es una evidencia creíble. Entonces, le explico, en los centros debe existir un equipo de nutrición. Aquí, este año, no está funcionando el equipo de nutrición, que es el que debe velar un maestro de áreas naturales, el director, un estudiante de la sociedad de padres. Somos ese equipo lo que determinamos cualquier queja que se vaya a presentar a funcionar. No está funcionando. Aunque, sí, de vez en cuando yo voy como director y veo los alimentos. A los estudiantes no les gusta mucho, a la mayoría, pero no es porque esté mal estado. Yo entiendo que sí, porque, como le digo, se supone que la primera queja debería ser para formar el equipo de nutrición, pero si de manera clandestina alguien manda una imagen, y como le digo, sé que esa imagen, tres o cuatro días de un alimento guardado, no va a creer usted que va a estar... Cero servido. Cero servido. Entonces, esa es la situación. ¿Usted desmiente totalmente en la delusión? Es que no tengo evidencia de que se dé una situación en que ese alimento de compuesto. Pues, para mí sí que eso es falso. ¿Es falso? Sí. ¿Usted le dará seguimiento en lo adelante? Aunque la comisión no esté, usted está como director, está en la organización, le dará el seguimiento. ¿Usted le dará? Es mi deber hacerlo. Y le digo, las quejas van a estar. Por ejemplo, cuando hay sardinas. A los estudiantes no les gusta, pero a veces por el agua de la sardina yo... Pero no es porque el alimento esté descompuesto, porque el paladal a ellos no les gusta eso. Esa es la situación. Dígame su nombre. José Olaviría, director del Liceo Julián García. Muchísimas gracias. La queja, hay que hacer, este tipo de quejas se debe hacer presionar al suplidor, hacer la investigación. Aparte de que se haga la queja con el ministerio y con la dirección, hay que investigar sobre el suplidor también, que es el que lleva, que es el que lleva los alimentos al centro educativo. Sí. No le podemos echar todo el dado al director ni al licito educativo en el ministerio de educación. Bueno, el suplidor fundamentalmente. Nosotros estaremos dándole seguimiento a este tipo de denuncias. Y según el director, y lo que pudimos ver, la comida está bien. Bueno. Está bien. Está bien.